Música SM Noticias Música De manera de mirar presupuesto, una vez desde el punto de vista económico y de los números, que se los dejo a presencia de la Comisión y otra es, ¿qué es para Doña Rosa el presupuesto? Para el vecino, el presupuesto es lo que se vino haciendo en el cajito Nuevos destacamentos policiales Un plan de obra en el hospital municipal Nuevas unidades de respuesta inmediata Renovación de la matrimonía de Santa Rosa Plan Integral y Integral de Migraciones Nueva estación de Vistóbulo del Valle Nuevo Metrobús Norte Mejoramiento de centros comerciales 31 plazas renovadas Nuevas delegaciones renovadas El Paseo de la Costa Y un montón de obras que se vienen realizando y haciendo a favor del vecino Eso es lo que el vecino palpe y ve con el presupuesto En este sentido Hoy venimos a hablar de un aumento de un 25% Que es más allá de los cuestionamientos que sabemos que tienen de Es lo que están diciendo los economistas y varios organismos Un 25% para el año 2016 Sin embargo, señor presidente Cuando usted realiza esta cantidad de obras para el vecino Eso implica un gasto Que no se lo ve trasladado a este presupuesto Porque tan solo, señor presidente, se está aumentando el índice previsto Pero se ha mejorado la calidad del vecino Vicente López Esa es la gestión de Jorge Márquez Cuando yo veo, señor presidente Que hay municipios que aumentan hasta un 40% en la zona norte Pero sin embargo Tratamos en todo momento De respetar el bolsillo del vecino Ese vecino que viene Y aporta con su dinero Al el año municipal Este trabajo Y este presupuesto se ha hecho en base A una seriedad A una razonabilidad A una equidad A una transparencia Que este gobierno municipal Lo viene haciendo año tras año Esos son los ejes que debemos seguir trabajando, señor presidente Porque vamos a seguir trabajando A favor del vecino Y Jorge Macri Va a seguir trabajando Porque el vecino de Vicente López Así lo pidió Muchas gracias